Buenas noches y bienvenidos a La Televisión. Tenemos el orgullo de presentar a la mujer más hermosa del país, aquí en nuestro set, Lady Mina, la nueva Miss Ecuador. Bienvenida Lady, es un gusto tenerte aquí en La Televisión. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí con la hermosísima Lady, la Miss Ecuador, flamante Miss Ecuador. Lady, cuéntanos cómo te sientes ahora con este título, como se llama, que has obtenido para ti, para tu familia, qué es lo que sientes en estos momentos. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que yo me siento muy contenta, muy dichosa de ver que ahora soy la nueva Miss Ecuador 2010, de todas esas personas que han confiado en mí. ¿Qué representa, qué importancia tiene, no solamente para ti personalmente, pero qué, digamos, qué responsabilidad sientes tú que esta corona acarrea? Claro que sí, yo siento que he obtenido un compromiso, no solo conmigo misma, sino con todos los ecuatorianos, con todo el país, de que yo como mujer debo dejar muy bien el país, tanto dentro y fuera de él. Cuéntanos un poquito de tus orígenes, de dónde vienes, de dónde es tu familia, qué hacías, cuáles son tus recuerdos de niña. Claro que sí, mis padres, ellos son de Esmeraldas, pero yo sí tengo el honor... ¿De qué parte de Esmeraldas? De parte norte de Esmeraldas, como de Santa Rita, pero yo sí tengo el honor de ser goyaquileña. Yo muy contenta, desde niña era muy alegre, muy risueña, una chica que siempre soñaba con ser modelo, con ser una reina y el ver que... O sea, siempre lo quisiste, no es algo que te vinieron y te dijeron, oye, tú eres tan linda, deberías entrar en esto. Tú siempre lo quisiste de alguna manera. Yo siempre lo quise, pero no le ponía como que ese realmente, esa seriedad, a que bueno, yo quiero ser realmente esa reina. Pero hubieron personas que me ayudaron y me impulsaron en que bueno, Lady, tú puedes hacerlo, tú puedes meterte a esto. Y yo me siento muy contenta de ver que ahora yo he obtenido, pues, y he hecho realidad mis sueños. ¿Qué es lo que hace que una mujer como tú, por ejemplo, es algo que yo me pregunto muchas veces, decida participar en un concurso de belleza? Porque hay mucha gente que dice, bueno, una mujer de hoy, de moderna, no debería estar poniéndose a concursar por la belleza. Pero, ¿es o no es un concurso de belleza? Un concurso de mucho más que simplemente la belleza física exterior de una mujer. ¿Qué es lo que tú crees que los jueces hoy por hoy toman en cuenta para decidir cuál es la verdadera representante del Ecuador o la mejor representante del país? Claro que sí, yo pienso que una mujer no solo debe tener esa belleza física, sino interna y tener realmente ese gran corazón de querer ayudar y querer trabajar realmente por algún país o por alguna ciudad. Bueno, seguiremos conversando a lo largo del programa con Lady. Es un honor, en verdad, tenerte aquí. Y muchos se preguntan, ¿qué harán con tanto aceite que se consume en las cocinas de los restaurantes? Lady, ¿tú lo conoces? Es para que ustedes se imaginen que hay personas que no solo creen que un carro puede funcionar con gasolina, sino también con aceite. Y si ustedes quieren conocerlo, lo podemos ver en un momento aquí en la televisión. Pues, Lady, ¿tú usarías un auto que funcione con aceite de cocina? Pues yo estaría de acuerdo, Fernando, siempre y cuando este sea útil y pues ayude al sistema ambiental, ¿no? Y a todas las personas que quieran saber más sobre este proyecto, yo les invito a que visiten la página www.tveecuador.com La página de la televisión. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Lady, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue todo un honor haber estado y compartir aquí con ustedes y con nuestros amigos televidentes. Éxitos en este año que va a ser algo cuando tengas ganas de ejercer lo que será tu futura profesión de comunicadora. Estas puertas están abiertas para ti. Ven los domingos. Estaremos felices de recibirte. Les esperamos el próximo domingo con nuevos reportajes de la televisión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.